La vida es tempestad la historia de una familia que es la familia Barret es una saga de tres generaciones el abuelo que es el iniciador, que es Rafael el escritor, su hijo su único hijo, Alex y su nieta Soledad Entre el nacimiento de Rafael Barret en España y el asesinato de su nieta Soledad en Brasil, casi un siglo después se desarrolla una historia mayor, de dictaduras y golpes de Estado, de resistencia organización sindical y diarios obreros, de intentos y fracasos revolucionarios y también de traiciones es un libro que tiene una digamos una cronología extensa porque empieza en Madrid de fines del siglo XIX con este muchacho que es un señorito de clase alta que es Rafael y que se transforma en un escritor social, anarquista luchador, perseguido una buena parte de la historia transcurre en el Paraguay en Montevideo en Cuba, en Moscú en Brasil es más de un siglo de luchas sociales y de crónica familiar una cosa aprendí junto a Soledad que el llanto hay que empuñarlo darlo a cantar nace en el campo paraguayo emigra a Montevideo llega acá con su familia exiliada y a poco un poquito más de un año después de estar en Montevideo la secuestran le tajean los muslos con esvásticas y se transforma bueno en un símbolo de la izquierda uruguaya otra cosa aprendí junto a Soledad que la patria no es un solo lugar como el padre y el abuelo Soledad murió lejos del país donde nació y al igual que el abuelo ella tampoco tiene tumba la enterraron sin nombre como indigente en el cementerio de Barcia en Recife los restos de Rafael permanecieron en el cementerio de Arcachón hasta que los exhumaron y trasladaron al osario común donde se perdió el rastro muchos años antes exiliado en Montevideo le había escrito a Panchita soy un condenado que de seguro morirá perseguido y desnudo a cambio de luchas terribles la gloria es cara mi amor se paga con sangre cuídate mi dulzura sé fuerte te espera una vida áspera para nervios como los nuestros la vida es tempestad una memoria familiar de lucha que bueno que no está en la historia así con H mayúscula de América Latina y que tiene su lugar y que lo merece no quiere palabras largas ni aniversarios su día es el día en que todos digan armas en la mano patria roja y juu patria roja y juu o no quiere decir si no quiere tal o no quieres cabrilla no quiere decir o no quiere dar cuál es el estado sobre elingo